Tras una coordinación de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, el gerente Luis Melgar Contreras dio inicio al curso vacacional de primeros auxilios y adiestramiento canino dirigido a la población. En este primer día se tuvo una buena acogida por parte de los ciudadanos, llevando estos a sus mascotas para que puedan aprender con el curso de adiestramiento canino, técnicas de refuerzo, esto para obtener el comportamiento deseado, fomentando la obediencia del animal a través de un método positivo a base de premios sin algún tipo de maltrato. Asimismo niños y adolescentes estuvieron presentes para el inicio del curso de primeros auxilios, en el cual se incluyen los talleres de rescate, orden cerrado, ética y valores. Bienvenida a cada uno de ustedes, nos sentimos muy honrados por su presencia, tanto el que habla como el personal de Fernández. Les daba un saludo también de parte del señor alcalde, provincial de Huancayo, ingeniero de Cuba y el señor gerente municipal, el doctor Cristian Belita. Este taller, este primer taller del año que venimos nosotros implementando, es en realidad una acción que queremos realizar conjunto con cada uno de ustedes, una forma de acercarnos a cada uno de ustedes como sociedad. Sabemos, tenemos conocimiento de que nuestras mascotas son parte de la familia y muchas veces de repente no conocemos las técnicas especiales para poder nosotros educarlos, corregirlos o amaestrarlos. Es importante que las primeras acciones que se den como miembro de la familia a nuestras mascotitas, sean pues plasmadas por nuestro personal profesional que tenemos acá en la unidad cabina. Los días que el curso de adiestramiento canino se llevará a cabo son los lunes, miércoles y viernes en el horario de 9 de la mañana a mediodía, mientras que el curso de primeros auxilios es llevado a cabo los martes, jueves y sábados en el mismo horario. Efectivamente, muchas gracias, buenos días. Sí, efectivamente el día de hoy hemos inaugurado el primer curso de vacaciones útiles, taller, en donde vamos a tocar dos puntos muy importantes, que es el adiestramiento canino y así también como primeros auxilios destinados a niños y adolescentes de acá de nuestra comuna Huanca. El día de hoy ya se está dando inicio al primer curso de adiestramiento canino, que consiste en dar técnicas de manejo y adiestramiento a los canes, dirigidos a toda la ciudad. Gracias a Dios hemos tenido una buena acogida, como usted puede apreciar, ya están comenzando a trabajar los vecinos con sus animalitos, con sus mascotas. Eso pues es una forma también de acercarnos a la comunidad, a la ciudadanía, ¿no? Volcando nuestra experiencia y nuestros conocimientos para que ellos también puedan poder educar y adiestrar a sus mascotitas, en este caso los perritos, ¿no? Muchas gracias. Ahora sí, miren, traigo. Mi perro siempre debe estar frente al guía o frente a mí, ¿ya? ¿Cómo se llama? ¿Chula, no? ¿Qué? Venus. Mira, por ejemplo, Venus. Está frente a mí. Yo incito con mi comida a la altura de la trufa. Venus, sí. Se sienta lo premio inmediatamente antes de los dos segundos.